¿Dónde quedó la mesita? ¿Para que se dobla? No sé, creo que estaba acá en la coche. Trátela, trátela. Yo iría, pero ya está agarrando con madre esto. Si lo suelto, se vuelve a apagar. Y ya tráete la carne, las papas, las salchichas, las cebollas, media cebolla para limpiar la parrilla, unas tenazas, una vasija para sacar la carne que ya vaya estando. ¿Qué más te iba a decir? Cenamos acá afuera. Saca las sillas con cuidado que no te vas a lacimar. Y pásame una cheve del refri. ¡Ya voy! Nomás no me estés gritando. Yo lo estoy haciendo por ti, para que descanses. Pero ayúdame, no puedo hacer todo. O cargo la virgen, o trueno los cuetes. Es gripa, ahorita anda bastante. No, es otra cosa, entiéndeme. O sea, eso es como, no sé qué es el cica, o el chingungunya ese, güey. Ayúdame. Es gripa. Oh, no. Ay, güey. Pero mal que me siento, mal. Aliviánate. Ya no digas me siento mal, acuérdate que todo está en la mente. Engaña la enfermedad. Levántate, vete a trabajar. Eh, eh, a miar. Deja tú lo que te, te escuche. Y hasta miar te mandan sola. ¿Cómo cuando andan de novios son tan hipócritas? De novios cuando te dejan ir al baño sola. Nunca. Es más, tú ni sabías que te andabas miando. Hasta que el novio te dijo, mi amor, ¿quieres ir al baño? No. Mi amor, ve. No te aguantes, princesa. Te puede hacer daño. Bueno, deja, voy. Vamos. Deja, voy aquí. Vamos. No quiero que ningún cabrón te falte al respeto. Ándale. Y hasta parecen guaruras los ridículos afuera del baño. ¿Hora qué traes? Hasta allá se oyen los pujidos. Esta cosa viene bien reducida. Pues, ¿qué talla es? Mediana. Mamita, eres XL. ¿Para qué la comprata es mediana? Vámonos. Ahí voy. Vámonos, ya se está yendo toda la gente. Ahí voy. Vámonos, te ayudo. Vine solo. Y me voy solo. ¿Viniste conmigo? ¿Cuál viniste solo? Por eso, o sea. Yo me entiendo, yo me entiendo. Ya andas bien pedo. ¿Quién está pedo? ¿Quién? Ya estás bien pedo. Por eso, chinga. Esta te lo va a demostrar. Mira, mira, no puedes ni caminata. Chua de colpinche piso aquí. Fíjate, yo me estoy preocupando por mi cuerpo. Por agradarte a ti. ¿Y tú? ¿Ora yo qué? Mírate cómo estás. Bien marrano que te pusiste. Por eso, escucha, escucha. Esto, ok. Me veo panzón. Pero no es grasa. Esto no es grasa. Esto es por la cerveza. Escúchame bien. Donde yo me proponga. Donde yo me proponga. Esta panza se va. Quince días se va. ¿Y por qué no lo haces, eh? Para no aguitarte a ti, cabrona. Ese cuadro, ¿cómo ves? Por eso, ¿quién lo puso? Pues yo. ¿Cómo lo pusiste? Pues nada más, así nada más le puse el clavo y ya. Ay, chinga. ¿Cómo pusiste el clavo? Pues le agujeré. ¿Con qué le agujeraste? Pues con el taladro, ese rotomartillo que tienes. Y luego lo agujeré, le puse el taquete expansor y la puse la pija para que amarrara fuerte. ¿Con cuál taladro? Prepara la carne, ¿no? Sazónala. Parte las salchichas a la mitad. Enreda las papas y las cebollas en aluminio. Traje aguacate. Para que hagas guacamole. Pero ponle pico de gallo para que quede con madre. ¿Qué más te iba a decir? Hay salsa. No. O sea, es de una. Pero que no pique. Bueno, que pique. Una que pique, una que no pique y una que pique más o menos. ¿Dónde quedó la mesita? ¿La que se dobla? No sé. Creo que estaba acá en la coche. Trátala, trátala. Yo iría, pero ya está agarrando con madre esto. Si lo suelto, se vuelve a apagar. Y ya tráete la carne, las papas, las salchichas, las cebollas. Media cebolla para limpiar la parrilla. Unas tenazas. Una vasija para sacar la carne que ya vaya estando. ¿Qué más te iba a decir? Cenamos acá afuera. Saca las sillas con cuidado que no te vas a las imágenes. Y pásame una cheve del refri. ¡Ya voy! Nomás no me estés gritando. Yo lo estoy haciendo por ti para que descanses. Pero ayúdame, no puedo hacer todo. O cargo la virgen o trueno los cohetes. Última madre, me importa la mente que me lleven a la jefacía de politura de Ciudad Juan Guachiguara. Porque yo ni siquiera borrando. Yo solamente tres tomas de cerveza, escuchando los cachetes colunares. Traía puesto mi segurón de cinturidad. Así que con permiso y salud. Ya me voy a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Cómo puede dormirse en segundos? Si hasta soleado está todavía. ¿Cómo puede estar dormido? Viejo que hasta mañana. Está bueno, está bueno. Hasta mañana, hasta mañana. Se dice si Dios quiere. Si va a querer, hombre. Si va a querer. Estamos hasta la madre de deuda. Tiene que querer. ¿Qué? ¿Qué no has oído? ¿Qué todo se paga en esta vida? Ah, bueno, grosero. Te amo. Te amo. Hijo de tu madre. En vez de un beso es un pedo. ¿Por qué le bajaste? Esperas, esperas. Ya te perdiste, ¿verdad? Ah, chingao, espérame. Estoy tratando de ubicarme en toda cambrilla. Mira, ahí está. Por contestarte ya no supe ni qué pedo. ¿Ve ahora? ¡Ahora ya fue culpa mía! Mira, gorda. Acá están las tallas extra. Cállate, los chico. Si la gente no se ha dado cuenta que estoy gorda, ya me pusiste en evidencia. ¿Ven? ¿Te sentí algo ahorita que te agarré? No traigo nada. Traes faja, ¿verdad, ridícula? Sí. Sí traigo. Cállate. Con razón. Mira nomás. Toda la lonja la traes arriba. Por eso, ¿qué fue? Sí, andabas bien. Yo te dije. Yo te dije desde ayer que yo me sentía mal. No, dijiste que andabas rara. Por eso. Yo te dije, o sea, desde ayer yo me sentía así, como que me iba a enfermar. Por eso. ¿Y luego qué vas a hacer? Pues llévame a consultar. Ahorita. Pues es que hoy ya no he podido salir todo el día. Aquí tengo a los niños. Por eso te estoy esperando, para que me lleves. Pues es que... Es que hubieras dicho temprano. Perdón. Se me salió. Se me salió. Los tuviste cultivando todo un año, cabrón. Se me salió. Es achú. Tona, ándale. Ahí sí. Buenos días. Ay, güey. ¿Qué fue? No, pues nada. Pues para que te despiertes ya. Por vos ahora descanso. Déjame dormir más. O sea que se te olvidó. ¿Qué? Pensé. Le pedí tanto a Dios que... Que no pasara esto, pero... Por eso, eh. Tranquilízate. Dime, ¿hoy qué es? 19 de marzo. No te hice nada al pinche día. Ah, lo del... ¿Luego a qué hora vamos a ir o qué? ¿A dónde? A dejar el abono. No, ¿cuál abono? Es nuestro aniversario. Ah, la madre. Sí, cierto. Con razón traía yo ese pedo, pero... ¿Ahora qué traes? Hasta allá se oyen los pujidos. Esta cosa viene bien reducida. Pues, ¿qué talla es? Mediana. Mamita, eres XL. ¿Para qué la camarada es mediana? En primer lugar, que si antes de que yo me casara con el Botija, tuve 48 novios, no fue por liviandad. Fue siempre y sencillamente porque yo era el cuero más solicitado del barrio. Ahí está. Llegan tus sobrinitos. Siempre hay sobrinitos. Ay, que aunque sean niños, están gordos. ¿A poco no? Ya nada más escuchas tu vocecita de... ¡Hola, tía! ¡Ay, pues, su madre! Y hasta le hablas a tus hijos, porque sabes que esos niños son desmadrosos. Y van a ir a desmadrar las cosas de tus hijos. Y le hablas a tu hijo así. Ven, ven, hijito, ven. Mamá, ven, ven. Ve, ciérrame los cuartos. Ponles seguro. Saca, nada más deja un solo papel de baño, porque estos cabrones se lo van a acabar. Y cuida tus cosas, mijito, porque si veo que te las destruyen, te voy a dar un chingazo a ti, a ver si así se te quita lo...